1.25 minutos, estamos a martes y por lo tanto hay que dar la bienvenida, no por obligación, por placer, a Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar con su tiempo de cultura de cine. ¿Qué tal, Luis Alberto? Hola, buenos días. Además, hoy con placer porque me ha hecho caso. Hoy te he hecho caso. Y a mí me gusta. ¿Recuerdas cuando hace unos meses...? No es muy común, pero me gusta cuando alguien me hace caso. No, no, siempre, siempre. ¿Recuerdas que hace unos meses cuando hablamos de las películas que fueron un fiasco en taquilla, las que menos habían recordado? Y tú dijiste, ¿y por qué no hacemos un día lo contrario, las más taquilleras? Porque a mí me gusta lo positivo. Y claro, se toma nota y cuando se puede, pues se hace caso a la jefa, claro. Vamos a hacer... Bueno, jefa, no. Vamos a hacer un top 10 en el caso internacional y un top 5 en el caso de España. De las nacionales, de las películas más taquilleras de la historia, consultando varias páginas de internet, varios portales que han hecho ellos su clasificación. Yo he elegido, he contrastado y casi todos son iguales, claro. Bueno, pues yo les he dicho que intentasen hacer sus apuestas en casa, a ver si coinciden con los títulos que vamos a decir a continuación. Empezamos por el top internacional y en el puesto número 10... Número 10 tenemos El Rey León, pero la versión de este año no es la versión de hace... ¿El 2019? Sí, sí, no es la versión de hace 15 o 10... No me acuerdo ahora mismo la primera versión. No, eran 25 años. Claro, claro. Que se cumplían El Rey León. Pues fíjate, por 25 años, pues con la de 2019, esta película de acción real que es preciosa, o sea, de verdad que la recomiendo tanto a niños como mayores, es preciosa, mucho mejor que la de animación para mí. Y ha recaudado en todo el mundo 1.350 millones de dólares. ¡Hola! O sea, eso es la décima película. La décima ha recaudado eso, imagínense la primera posición, ¿cómo será? La primera, pues fíjate, imagínate. El Rey León era el número 10. Número 10. Número 9. En el número 9 vamos a tener una saga, como digo yo, porque dentro de los 10 hay varias películas de la misma saga. ¡Onda! O sea, que esto se ha forrado, forrado. La Marvel, no puedo decir otra cosa que la Marvel, está nadando en oro. En esta ocasión, el número 9 es Vengadores, la era de Ultrón, del año 2015, dirigida por Jess Weddon y con los protagonistas que ya, vamos a decirlos ahora y luego ya no hace falta que los repitamos. Claro, pero luego ya cada vez que digamos Vengadores ya se repita. Solo mismo, como entre otros muchos, está Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, que es mi favorita, y Chris Hemsworth, el marido de nuestra querida Elsa Pataki, ¿no? A veces una de las supermercaciones que vuelan en este top 10. La factoría Marvel... Como siempre, para salvar el planeta. Sí. Siempre para salvar el planeta. Y la billetera también, porque ¿cuántos se llevaron en esta? En esta película fueron solo 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Solo, solo, solo. Nada más y nada menos. Bueno, vamos a hablar del número 8. El número 8, una de acción... Suena a motor. Una de acción de Fasanzurius, que se tituló el número 7, aquí en España, a todo gas, del año 2001, de director Rob Cohen, y con Paul Walker, Vin Diesel y Michelle Rodríguez. Aquí, en esta ocasión, la policía decide infiltrar a un agente en la banda de ladrones que roba camiones en marcha, pero todo se complica cuando la gente se enamora de la hermana del cabecillo de la banda. Problemas sentimentales, como siempre. Siempre, siempre el amor nuestro quebraderos de cabeza. Bueno, eso en el número 8. ¿Y recaudó cuánto? Lleva recaudados 1.516 millones. 1.516 millones. Tampoco está mal para tomar una caña. Uno de Vengadores en el número 9 y otro de Vengadores en el número 7. En el número 7, de 2012, Los Vengadores, así como suena. También dirigida por el mismo director, también los actores son los principales que hemos dicho antes. Y en esta ocasión, como siempre, otra vez, deben salvar al mundo de otro malvado villano. Estoy yo fijando que casi todo, casi todo es acción. Acción, sí, sí. Porque la número 6 es Jurassic World. Bueno, no hemos dicho los millones que llevan los Vengadores. 1.520 millones. Está cerca de la número 8. Es lo que lleva recaudado los Vengadores cerca de la número 8, que era Fast and Furious. Número 6, Jurassic World. Jurassic World del año 2015, de Colin Trevorrow, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Nick Robinson. Esta es la continuación de aquella película que fue Jurassic Park, en la que la isla nublar se ha convertido en un gran parque de atracciones, con versiones de los monstruos, que son más domésticos. Pero un dinosaurio que ha sido creado genéticamente se escapa y empieza a atacar a todos los visitantes de la isla. Una película entretenida, una película con acción para toda la familia. ¿No hay dos y tres? Los millones que lleva recaudados, 1.670 millones. No hay dos y tres, decía yo, porque en el número 5, de nuevo, lo Vengadores. Vengadores. En esta ocasión, Infinity War, del año 2018, dirigida por Anthony y Joe Russo, dos hermanos, pero los protagonistas son los mismos. Y en esta ocasión deben luchar los Vengadores contra el invencible Thanos, dando lugar a un enfrentamiento más sangriento y definitivo de todos los tiempos. Porque según parece, esta película ya es la que remata toda la saga. Parece ser. Parece ser, pero es de 2018 y en 2019 hubo aquí otra... ¡Ay, qué tembillado! Me falta la última, perdona, perdona. No, 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 espera, espera. Pero no digas en qué puesto está. No, no, no lo digo, no lo digo. Bueno, con esto rompemos la barrera de los 2.000. 2.050 millones de dólares. Hola, 2.050 millones de dólares. Bueno, seguro que muchos estarían pensando, ¿y Star Wars? Claro, ¿Star Wars? ¿Estamos hablando? Pues sí, en el puesto número 4. Número 4, El despertar de la fuerza del año 2015 de J.J. Brahms con Daisy Ridley, John Boyega y Harrison Ford, como que retoma un poco el papel que hizo en las primeras series, saga. Entonces, después de las aventuras, de las luchas anteriores de la galaxia, surge una nueva generación criminal. Los héroes antiguos se unen con héroes modernos y deben luchar contra las fuerzas del mal, como siempre. Los buenos contra los malos. Bueno, hemos dicho que mucha acción en este top 10, pero aquí se cuela, que bueno, también tiene acción, pero bueno, se cuela. Permíteme que diga los millones recordados. Ay, es que siempre se me olvida, fíjate, es que yo no soy muy materialista. Claro, como a ti no te importa el dinero, ¿verdad? No me importa el dinero, pero bueno, dime, ¿cuántos está vos? En esta ocasión, 2.070 millones de dólares. Venga, voy a decirlo lo primero, 2.187 millones de dólares fue lo que recaudó, la que está en el número 3, ya subimos al podio, y esta hay que echar la vista un poquito más atrás. Más atrás, más atrás, mucho más atrás. Y tiene, decía yo, un poquito de acción, pero mucho de amor. Pero mucho romantismo. Y también mucho de realismo, porque está basado en los hechos reales. En los hechos reales del hundimiento del Titanic, como en la película de James Cameron, la famosa historia de amor en el transatlántico entre Leonardo DiCaprio y Kate Witzel, que son los protagonistas de esta estupenda y larga película. Para mí me gustó un poquito larga, ¿eh? Bueno, James Cameron está dos veces en el podio, en el número 3 con Titanic y en el número 2 con Avatar. Avatar, la película del año 2009 con Sam Wartington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver. Está ambientada en el año 2154. Total, pasado mañana. Pasado mañana. Y narra la historia de un ex marine que está parapléjico, pero que sigue siendo un gran luchador, que debe viajar a Pandora y vigilar la extracción de un nuevo mineral que puede salvar a la Tierra. Para ello le tiene que meter el cuerpo de una... No, 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 etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente, muchas personas ya la habrán visto, ¿eh? Y los millones que lleva... Se ha recadrado, ¿cuánto? son 2789 esto fue de ayer, a lo mejor hoy ya ha llegado a los 2790 o sea que, y vamos con la primera película venga, la primera película hacemos ya lo que es el póker de ases, 10 años tuvieron que pasar, desde que en 2009 Avatar fuese la primera, 10 años pasaron y en 2019 está Vengadores en game y aquí si es la última según parece de la saga también dirigida por los hermanos rusos, con los mismos intérpretes como hemos dicho antes y como muchos sabemos, pues el universo está en ruinas, después de los Vengadores Infinity War, la película anterior nuestros héroes deben entablar más la más cruente y dura batalla para sacrificar sacrificándose incluso para salvar al cosmos, o sea que y atención, los millones que lleva recaudados lleva recaudados más de 2.800 millones de dólares se dice pronto, yo lo digo pronto yo creo que ahora que llega Navidad con la paga doble más o menos más o menos para hacer una película como Vengadores pero esto a nivel internacional yo he querido hacer una pequeña comparación con España porque en España algunas de las 5 algunas coinciden están dentro del top anterior que hemos hablado otras no porque otras son así patrias claro, claro, claro por ejemplo en el número 5 tenemos el Rey León aquí está en el número 5 con 37.150.000 euros no está mal muy bien no está mal para ser de este año fíjate en el número 4 no es de este año hemos dicho antes en el año 97 Titanic es Titanic con 41.600.000 euros tampoco está mal lo que cambia es el pollo porque aquí se cuela cine nuestro dos películas y además españolas es que claro para que luego digamos no, es que el cine español yo creo que es algo que ya hay que borrarse ya definitivamente cada vez lo tenemos más claro que el cine español bueno, la primera es española por el director claro porque es lo imposible del año 2012 con Naomi Watts y Ewan McGregor que ya sabemos que es la lucha de la madre y su hijo por sobrevivir al famoso tsunami que ocurrió en Indonesia en 2004 esta lleva recaudados 42.400.000 euros y fíjense la comedia fíjense que en el internacional no hay ninguna de comedia aquí hay una comedia y aquí la plata se la lleva una película que nos hace reír mucho ocho apellidos vascos del año 2014 del director Emilio Martínez Lázaro con Dani Rovira Clara Lago Carmen Machi Cara Alejalde y es una historia de amor entre un andaluz y una chica del país vasco que tiene sus diferencias por las familias por todo lo que ocurre y como tú has dicho una película una comedia divertidísima y que lleva ya recaudados 55.350.000 euros y en el número uno nosotros no hemos dejado que le pase Vengadores por encima nos hemos quedado con Avatar aquí en España no han recaudado tanto por lo que se ve es Avatar otra película del año 2009 que lleva recaudados 77 millones de dólares como vemos pues las películas no coinciden todas tanto a nivel internacional pero está bien que pongamos también nuestro punto distintivo está muy bien pues me ha gustado que me hayas hecho caso sobre todo hombre siempre te hago así que me voy a ir pensando yo otra petición que tenga para un próximo espacio tanto tú como yo creo que cualquier oyente puede llamar y nos puede decir queremos que hable de tal cosa que sienta muy bien cuando Luis Alberto le hace caso se prepara se prepara pídannos a través de por ejemplo redacciona arroba onaceromadridnorte.es nuestro email redacciona arroba onaceromadridnorte.es nos dicen pues me gustaría que hablase de tal película o que haga un ranking de esto o que me haga una recopilación de películas sobre él aquello efectivamente pues él que es muy apañadito nos lo prepara y un martes nos lo trae como cada martes en el que viene a hablarnos de cultura de cine Luis Alberto Jiménez muchísimas gracias a vosotros nos vemos la semana que viene hasta el próximo día yus